A partir del lunes se ha comenzado ya con el pago como está establecido y esto se lo hace a nivel nacional. En el departamento se ha hecho la central en el Valle de la Concepción. A partir de ahí ya hemos ido avanzando en lo que significa el pago en todos los distritos en base a un plan y a un cronograma que lo definen las Fuerzas Armadas en sus diferentes regimientos y grupos que organizan para cubrir cada distrito. O sea, cada distrito tiene una comisión que va avanzando y hace un plan dentro del marco de la distancia que está en las unidades educativas y también esto varía en cuanto a su avance tomando en cuenta la dimensión del distrito. En todo el departamento estamos con una población beneficiada de 106.218 estudiantes en lo que significa el nivel primario, el nivel secundario y un grupo de educación especial que está sobre los 900 beneficiarios. La cédula de identidad mayormente es para evidenciar que es el alumno, pero más allá de eso está el docente. Si es que no tiene documento, el docente es el que sabe cuál es el alumno, a quién se le debe cancelar y que evidencia que es el que le corresponde el pago. El hecho de darle un recurso a un niño a temprana edad implica darle también un nivel de reflexión qué hacer con ese dinero. Sin duda, algunos me parecen muy bien, hasta piensan en emprendimientos productivos, que está correcto. Pero un niño que de repente nunca ha tenido 200 bolivianos en su mano y que los pueda disponer seguro va a disponer de lo que quiera y eso es, él decide en que gastarla. Las prediscripciones vienen a ser una planificación, una actividad que se hace para ordenarnos un poco en cuanto hacia el proceso de inscripción misma. Lo que se generó es este proceso un poco para ordenar que va a funcionar bien en el sentido de cómo los actores participen de manera adecuada. Hablo de los padres de familia, hablo de los directores, hablo de las secretarias, que a veces son las que toman decisiones y que no siempre tratan bien a los papás, aunque les dan la información que no les permiten acceder. Iríamos cerrando a lo que significa ya hasta el 15 de noviembre para ya tener el proceso de registro de los que tendrían la posibilidad de acceder a los establecimientos con los grupos respectivos. Y obviamente que eso pasa ya como pre a la próxima gestión en el proceso de inscripción misma, que ya se va consolidando la parte de la información en las diferentes unidades educativas porque ahí ya se genera automáticamente el proceso de inscripción oficial. 5 o 37 unidades educativas en el Cabo de Cercado, en todo el departamento estamos tomando y principalmente esto va a las unidades educativas que tienen alta demanda, que se han identificado como así. Entonces tenemos Tarija, está Bermejo, está Villamontes, está Iacuiva, entre las que tienen una situación de complicación. Si es que hacemos un análisis de lo que ha significado la realidad que estamos viviendo, pues tenemos todas las unidades educativas, la del centro de la ciudad como de la periferia y en el área rural, provincias y... Todos con las mismas capacidades, facultades y poderes de los estudiantes.